Este, ya me da sinipa la bosta, o no sé dónde es mierda. Bueno, me va a llevar a durar como treo en el show, por lo que veo. No, este, no, estaba diciendo, hablando de curandero, ¿viste? Había un famoso curandero chino, Yan Jin Yun. Yun. Sí, Yan de parte madre, Jin de parte padre. Yun, Yun chino, amigo que estaba ahí, ¿qué se llama, viste? Hacía una música de China, Yan Jin Yun, curandero chino que había creado el viagra femenino, ¿viste? Esto me hace acordar los chinos. ¿Qué hace una pareja de chinos? ¿Qué hace una pareja de chinos? En una concesionaria Renault a la noche. ¿Qué hace? Un Clio. Ah. Muy fino, ¿eh? Ah. Sino fino. ¿Viste que en China está lleno de chinos? ¿Viste? Imaginate si hubiera argentino. Oh. Hubiera 300 millones al pedo, calculo yo, ¿no? No, hombre. No, hombre. Claro, ¿viste que en China está lleno de chinos? Y ahí en una esquina de Pekín había 45.538 chinitos jugando al fútbol, ¿viste? Viene otro y dice, ¿puedo jugar? No, ya somos muchos. Ah, ya había 14.338 chinitos jugando a la escondida. Había 8.500 escondidos atrás de un árbol, ¿viste? Viene otro y dice, ¿me puedo esconder acá? No, no van a ver, boludo. No van a ver. No van a ver. Resta. Muchas gracias. Restaurante chino. Restaurante chino, ¿viste? Ahí está el restaurante chino. Viene el mozo y le trae la sopa al comensar. Sopa. Sopa. Sí, ya sé. Sopa. Sí, ya sé, chino. Sopa. Sí, ya sé, yo pedí sopa. Sopa. Pero ya sé, la puta que... Yo dije, sopa. Sopa. No son ninguno, boludo, los chinos. Tienen ojitos de ropa, son ninguno, boludo. Bueno, y ahí está el famoso curandero chino, Yan Jin Yun, creador del Viagra femenino. Taleta. Y te lo llaman ahí los periodistas y dicen, ¿usted creó el Viagra femenino? Por supuesto, Yan Jin Yun, creador del Viagra femenino. Taleta. Así se llama, sí, Taleta. Usted da Taleta a esposa y esposa le sirve de la casa, marido muy cachota, vestido muy sensual. Da todos los deseos que quiere, todo lo que pide el hombre y la mujer, se lo da. Se pone muy romántica, hace comida que usted quiere. Y no falla, Taleta no falla. Y así se llama, Taleta, sí, Taleta. Taleta de crédito. Taleta de crédito. No sé, no sé.